Bueno, estamos en una entrevista con el gobernador Javier Duarte de Ochoa en este día, celebrando la Semana de la Seguridad en el Estado de Veracruz. Podemos sentirnos seguros, tenemos una institución que nos ha costado, y lo digo en toda la extensión de la palabra, mucho esfuerzo a toda la sociedad veracruzana reinstituir. Ahora, estamos refundando una institución que tiene como objetivo fundamental el ser un instituto confiable. Esto significa que los policías sean personas preparadas, que tengan los elementos y los instrumentos para poder garantizar la tranquilidad de nuestra sociedad. Policías que tengan un código ético y moral a toda prueba, que sean personas transparentes, y que de esta manera puedan servir a los intereses de nuestra sociedad. Hoy, así es como estamos respondiendo ante una situación tan adversa y compleja como la que atravesó Veracruz en el contexto nacional. Y Veracruz, en ese sentido, ha sido la única entidad que ha podido salir de una situación considerada como crítica a una situación de estabilidad. Y eso es gracias al esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente la sociedad y el gobierno. Al momento se puede hablar de que en Veracruz ya se puede decir que es ejemplo nacional en materia de seguridad. ¿Cuántos elementos se tienen ya acreditados en este momento? Bueno, hemos venido conformando un contingente bastante importante. Ya son ocho generaciones las que van egresadas bajo este nuevo modelo policial. Estamos hablando que en promedio son 400 elementos por generación. Estamos hablando ya de una cantidad importante de elementos que vienen saliendo bajo este nuevo modelo policial. con estas herramientas y este conocimiento que permite precisamente responder con efectividad, eficiencia ante la realidad que vivimos en nuestra sociedad. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a seguir impulsando y vamos a seguir desarrollando este mismo esquema que ha dado buenos resultados. Ejemplo de capacitación es el grupo Tajín. Cuando hay eventos o siniestros de tipo natural, ahí está este grupo. ¿Podemos ser ejemplo en esta materia también? Efectivamente, es la única policía de todo el Estado, una policía local que tiene protocolos de salvaguarda en caso de desastres naturales, como es el caso del plan Tajín. Y de manera particular tenemos un área dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado que es el grupo Tajín, con personal capacitado y especializado en áreas de rescate, de atención en casos de emergencia, en casos de desastres naturales, que por nuestra situación geográfica y por el hecho de tener una hidrología como la que tenemos, es prioritaria. Otro de los temas importantes es la estupenda coordinación que existe entre el gobierno del Estado y las fuerzas federales. Al respecto, ¿cómo va Veracruz Seguro? Ese ha sido el elemento fundamental, la clave para el éxito del programa Veracruz Seguro, la coordinación que hemos podido establecer entre las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, junto con la Policía Federal, en relación con el elemento que significa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Estas acciones que hemos podido emprender de manera conjunta han sido lo que nos ha permitido tener el éxito en las operaciones y poder lograr que Veracruz siga hacia adelante. Un saludo muy afectuoso, un mensaje de esperanza, de confianza, de que estamos trabajando, de que hemos venido desarrollando un gran esfuerzo de manera conjunta para lograr el Veracruz que todos queremos. Saludos a todo el personal de Abang Noticias y de manera muy especial a todo su auditorio. Gracias por ver el video.